...el orden y sueño, para llamar, pedimos un fuerte aplauso para Eva. A Eva. Refe, 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 a Eva. Enigio. ¡Muere, muere! ¡Van a uno! ¡Van a uno! ¡Van a uno! ¡Van a uno! En esta noche vamos a presentar el show de los que dan sueños. Pero para ello es muy importante que este show es el convención al presidente de la edición educativa. Pero este show no puede comenzar sin antes presentar a la misma, a la estrella de este show, a la única mujer que vivió antes de Cristo y que hizo la tierra cuando estaba caliente y aún. Les presento a la única mujer que tiene más de 100 cirugías al rostro, Gisela, a la cárcel, señores. ¡Buenas noches, señores y señores! ¡Buenas noches, Gisela Babero! ¡Buenas noches, Gisela Babero! ¡Buenas noches, Gisela Babero! ¡Buenas noches, Gisela Babero! Bien, hoy por celebrarse el 26º año de la edición educativa, estamos aquí presentes para presentarles el gran show de los que no tienen sueños. Bien, esta noche es una noche de gala, esta noche va a haber mucho baile de diferente género, de baile, de reggaeton, cumbia y hemos traído bailarines exclusivamente desde Japón, desde Coñoz, obviamente. Claro, Cristian. Así que para eso vamos a presentar a nuestro jurado, quien engalara esta noche, esta noche es nuestro amigo Pochi Jiménez. Nuestro gran amigo Pachi Vaya Riestra, pero por ahí dicen que eres más arrastrado que un perro porque hasta el último que se caza la mujer. Adelante, señores, aquí está Pachi Vaya Riestra. Buenas noches. Muchísimas gracias y ahora presentamos al nuevo jurado. Adelante. Nada, amigo Carlos Alcántara. Buenas noches, un único pedido en todos en general. Bueno, acá estoy con mi compañero para dar el venerito de los participantes que vamos a participar. Bien, nuestro gran amigo Carlos, un gran amigo de la infancia, ¿verdad? Mentira, señores. Acá la señora dice que he estudiado con mi abuelita. ¿Tenías que decirle al público que este es un secreto? Ya pues, hermanas, sin mentiroso, ustedes me van a ir a ver hierro, pues ya. Bien, ahora sí vamos a dar a prueba la primera pareja en la pista de baile. Que se va a lucir en esta gran pista. Buenas noches, chicos. A ver, vamos a preguntarle a esta bella dama su nombre, por favor. Carla Manganzona. Manganzona. Bueno, no son raros, pero ¿qué se va a hacer? Por algo será. ¿Su nombre? Y que seco. Sí, joven, le pregunté su nombre, no su apariencia. Ya sé que es seco, pero que no es su nombre. Este, señorito, así me dice. Creo que, sí, sí, nuestro amigo no entendió. Pero no es por. A ver, vamos a preguntarle a esta dama su sueño. Mi gran sueño es llegar a mi gran patria. ¿Cuál es? La china. ¿No ven, chicos? Así que es. Es mi gran patria. Es mi gran sueño de carpa. A ver, a su... ¿Qué van a bailar? Señito, hoy me voy a abusar de este gran seco bailando la abusadora. Muy bien. A ver, señor director, le hago señal. ¿Qué van a bailar? La rueda... ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora el veredicto final, mi querida Dinosaurio Viejo. Acá... Pachis y Menestra. Primeramente, saludar al público. Hacer un comunicado. Ven para acá, papito. Se encuentra una ferretería acá, cerca de nuestro pueblo. Bueno, primero le doy el puntaje a esta pareja. Un punto. Muy bien, ¿cómo se me ha ido, Carlos? Bueno, este... Para calificar a esta pareja, sobre todo, a la soñadora, querida Chino. A mí está bien que haya bailado, abusadora, pero no a dulces, pues. ¿Has gustado? Sí. Te regalamos los potajes para que te regrese. Ya no veo. Mi benedicto es cero. ¡Uy, buenos potajes, señores y señores! Muchas gracias a nuestra siguiente pareja. Esta noche, señores, tenemos la presencia de nuestra siguiente pareja, que todavía está saliendo los camerinos. Pero les quiero contar que hoy tenemos la competencia de Magali Medina. La boca más grande, inimaginablemente. Y los ojos de una mujer que trabajó en los síntomas. Adelante, con la pareja. Buenas noches, chicos. Ahora a ver, vamos, su nombre, por favor. Yo me llamo Yanet Barbosa de la Tía. Muy bien. ¿Su nombre? Marcolín de los Barres. A ver, ¿cuál es su sueño, señorita? Mi sueño es llegar a trabajar a la serie de este tiempo. Bien, para ser el sueño. Bien, para ser el sueño. ¿Tienes ya tres cualidades? Con esos ojos. A ver, ¿qué va a bailar? A hacer cumbia. Muy bien. Así, en la pista de baile, por favor, a su señal. Ahora con esos ojos. Bien, yo aún sé tres factores. A ver, ¿cuál es su sueño? En la pista de baile, por favor, a suẽ con el sueño. Este es el sueño Reed time. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!